Música En una barra de un bar sin motivo de brindar, tomé la copa en la mano envuelto en mi soledad Prisionero en la desdicha fingiendo alguna sonrisa tal vez para no llorar En una barra de un bar sin motivo de brindar, tomé la copa en la mano envuelto en mi soledad Prisionero en la desdicha fingiendo alguna sonrisa tal vez para no llorar Pensaba en lo que tenía y en lo que hoy ya no tengo y que nunca volverá Aferrado a los recuerdos, añorando tiempos viejos de tanta felicidad Esos momentos felices de tan bonitos matices que se quedaron atrás Quisiera retrocederlos para vivirlos de nuevo por toda una eternidad Música 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 Con el corazón herido le pregunto a mi destino Cuanto queda de camino para llegar al final Porque este dolor atroz me ha partido el pecho en dos que ya no puedo aguantar El fantasma del pasado hoy se me ha reflejado en mi copa de cristal Música Me está matando por dentro ya no tengo sentimientos ni fuerza de voluntad Música Deambulando a la deriva voy de cantina en cantina no he parado de tomar Música No le echen la culpa a nadie aquí no hay ningún culpable fui yo el que se portó mal Música 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 Música